Inspírame Mira hasta donde llegamos y de la nada Si yo te conocí en una calle cualquiera Suerte porque me había metido en un problema Este albino en el viejo estereo Y dicen que el destino no se enredó Un poquito de Jamaica y otro de México Juntos en la pobreza contando dinero Yo quiero más de esto, no me canso Vení conmigo, vamos para el anzolio Inspírame, que yo te inspiro Vamos a caminar, que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasaba y te he conocido Inspírame, que yo te inspiro Vamos a caminar, que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasaba y te he conocido Inspírame, que esa mica hay nueva alianza Todos necesitamos inspiración de vez en cuando, ¿verdad? Respira Opción